El gobierno hondureño dijo que no hay ninguna trampa en el establecimiento de relaciones diplomáticas con China luego de que Taiwán pidió a la nación centroamericana que no caiga en la trampa del país asiático. Mario Salinas, diplomático de carrera, denunció que alrededor de 30 despidos se han registrado entre miércoles y jueves en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El borrador de una ley del Consejo de la Judicatura recogerá las necesidades de los operadores de justicia para que se garantice la impartición y el respeto a las leyes, afirmó la secretaria del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith. El gobierno de Japón apoyará a Honduras con el proyecto de mejoramiento de la gestión de residuos sólidos infecciosos en 11 hospitales y la construcción del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud. Honduras cumplió tres años de pandemia el 11 de marzo y ahora inicia un verdadero reto para las autoridades sanitarias y la población que deberán trabajar en conjunto para evitar un aumento de casos de COVID luego de haber eliminado el uso obligatorio de la mascarilla. En abril se espera que se conozcan los resultados del estudio ambiental para determinar si el proyecto habitacional Ciudad Mateo es factible, estimó el subdirector del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, Mario Suazo. Ante el temor de unos 300 becarios que cursan sus estudios en Taiwán, funcionarios del gobierno aseguran que los estudiantes no quedarán desamparados y se buscará la forma de ayudarles, pero aclaran que el gobierno no estará condicionado en su relación con China por las becas. Roatán en el departamento de Isla de la Bahía destaca como uno de los 50 mejores destinos extraordinarios en el mundo para visitar, según investigaciones del Tai.com, un sondeo que realiza a nivel nacional. El Aeropuerto Internacional de Palmerola tuvo que recibir hoy un avión de Air Europa que venía desde Madrid, España, el cual no pudo aterrizar en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula debido a las condiciones meteorológicas. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitará Honduras la próxima semana para examinar la situación de las víctimas de este tipo de hechos en el país, así como las políticas destinadas a la prevención de los mismos. Este ha sido un resumen de noticias nacionales. Para Notifides les informó Lilian Flores. El Aeropuerto Internacional de Palmerola